¿Qué tal? Muy buenas noches. De verdad es un gusto pensar que nos están acompañando aquí en nuestros estudios de Canal 11, donde vamos a tener un programa, uno más, de nuestra serie Conversando. Antes de presentarles a nuestras invitadas, yo quiero que pensemos en algo que me parece importante, y es que en realidad, por tangibles, por concretas que sean, las ciudades son invención de cada uno de sus habitantes. Todos tenemos una ciudad secreta, la ciudad que nos gusta, que nos ampara, que es nuestro juguete, que es nuestro cómplice. Pero también es cierto que entre todos construimos una ciudad, una ciudad que está hecha a base de claves, a base de faros, diría yo. Esos faros nos conducen a sitios que son importantes para la vida colectiva. Pienso en algunas plazas, pienso en algunos monumentos, y desde luego tengo que pensar en un teatro, el Teatro Blanquita. Es una especie de, ¿cómo le dijera yo?, una especie de santuario, por donde han desfilado la belleza, el talento, la imaginación, la libertad, las nuevas corrientes, la sensualidad, y, por supuesto, lo más importante, han desfilado generaciones y generaciones de mexicanos. Pero no mexicanos solitarios, sino inclusive familias de mexicanos que van ahí para aplaudir, para cantar, para manifestar su respeto y su entusiasmo ante el talento, ante el genio, ante la belleza. Hoy tenemos a dos mujeres que dieron prestigio y siguen dando prestigio precisamente al Teatro Blanquita. Creo que ya ustedes vieron el anuncio en el periódico y yo estoy verdaderamente muy emocionada de pensar que contamos con la presencia en un mismo día, digamos que tenemos una especie de noche con dos soles, de la señora María Victoria, muchas gracias, y de la señora Yolanda Montes Tongo Lele. Hace rato confesó que no le gusta hablar, pero cuando escuchó la rúbrica de nuestro programa empezó a bailar. A ver si después me enseña cómo hacerlo, porque yo creo que es muy interesante. Ahora, ¿cuál es el motivo de que nuestras invitadas vayan a reaparecer en el Teatro Blanquita, que es, ahora sí, como se dice, el escenario de sus grandes éxitos? Bueno, la puesta en escena de una obra que todos conocemos, que es también un clásico del cine mexicano, por supuesto, y que es el Salón México. Ahora sí, María, ¿qué van a hacer ahí? Cuénteme, o cuéntame. Bueno, sí, claro, claro. Se supone que se iba a hacer en el Salón México, perdón, para recordar los años 50, haciendo todo lo que se hacía en los años 50, las muchachas, los anuncios que ponían, cuidado con las colillas, las veladoras, las parejas que iban a bailar, que les daban el que ganaba una caja de cervezas al hombre y un par de medias a la mujer. Eso estaba mal, no me enteraba de nada. Y ese, y se pensaba hacer en el Salón México, pero no sé qué pasó, que eso se va a pasar al Teatro Blanquita, con la misma idea, van a poner muchachas a la entrada fumando, o esperando al cliente. Y después ya se hace una cosa semejante a lo que se hace. Una representación. ¿Y qué van a hacer ustedes concretamente, Yolanda? Pues yo voy a bailar y ella va a cantar. ¿Pero vas a encargarte de todo lo que tiene que ver con los bailables que se van a representar o nada más con los tuyos? Con lo mío. ¿Nada más con lo tuyo? Se supone que van a montar un cuadro muy bonito, así en una presentación, y después mi baile. Pero mi baile lo estoy montando aparte, ¿no? No en los ensayos, pero somos parte integral de la obra. De verdad, en el México. Sí, como antes invitaban en los salones de vez en cuando una estrella, ¿no? Dos estrellas. Entonces, uno iba ahí entre show y show del teatro, algo así, hacer un show. Para todos nosotros, de verdad, significa mucho el Teatro Blanquita. El antecedente, pues, naturalmente es el Teatro Margo, un sitio donde María Victoria debutó en 1949. ¿El 29? Sí. El 49. ¿Qué sientes de volver a ese lugar que te dice tanto? Pues, muchos recuerdos, muchos recuerdos que me traen, mucho cariño del público, porque ahí fue donde yo me hice. Yo empecé siendo comodina, haciendo de todo sketch. Sin embargo, muchas veces baileé piezas mexicanas con Chelo Larruet, salíamos en cuadros de Pepe Guizar, después ya canté con la orquesta Luis Alcaraz, de Agustín Lara, de Juan García Esquivel. Y poco a poco fui subiendo ahí. Ya cuando ya no trabajaba, preguntaban, ¿y esa muchacha que le gritan tanto no va a trabajar? Porque si no me gritaban, yo ya sentía que no gustaba. No, pues, yo creo que no gritaban, porque se quedaban todos así como estrasiados de mirarte cómo pasabas por el escenario. No, que ya me decían, nomás oían mi música, ahí viene mi vieja, y dice, camina María, canta de espaldas. Lo que querían era verme el cuerpo. ¿Por qué sería? No sé. Si alguien tiene que hacer un comentario, que se dirija a nuestros números telefónicos, que desde luego tenemos 10 telefonistas, 10 líneas para que usted comente, para que usted desde luego les diga a estas dos mujeres, pues, todo lo que yo creo que les debemos, nos han dado alegría, nos han dado nuevas maneras de ver la realidad, nos han dado nuevas maneras de bailar, y en esto debo decir que Tongo Lele es única, es la primera mujer a la que se le aplicó el adjetivo de exótica. Y estaba yo pensando, Yolanda, que yo creo que ahora que están tan de moda las encuestas, los políticos te deben envidiar terriblemente, porque deben saber que cuando la señora debutó, se hizo una de las primeras encuestas en la Ciudad de México para ver en una semana cuántas veces se pronunciaba el nombre de Yolanda Montes, mejor dicho, Tongo Lele, y sabe cuántas veces se pronunció, según la encuesta, un millón de veces. No me digas. ¿Que sí? ¿No sabías eso? No. ¿No supiste de la encuesta? No, nada. ¿No participaste? Perdóneme, que estoy bien roja hoy. No, yo no sabía nada de eso. Pues, en el libro, en la revista que te dedican ahora, Somos, hay una serie de datos muy interesantes, una revista muy bonita. ¿Ahí viene? Sí, muy interesante, un trabajo muy completo, y que nos permite acercarnos a un trabajo realmente muy profesional, impecable, y además, yo creo que hay una coincidencia en ustedes, las dos rompen barreras, las dos acaban con prejuicios, las dos empiezan con algo, y han sido insustituibles. Ay, muchas gracias. Eso me gustaría que lo comentaras, Yolanda. Una mujer exótica, sí, que de pronto aparece. Bueno, me decían exótica por mi nombre y el tipo de baile, que era el taitiano, porque aquí estaba en la rumba, todas las rumberas, pero cuando vine con un estilo diferente, bailando descalza y enseñando en el ombligo, no era, ¿no? Digo, no era el motivo, porque hasta en el cine se enseñaba en el ombligo, nada más que las rumberas usaban la truce más alta. Pero, este... No, no se acostumbraba a enseñar nada. ¿Hm? No enseñabas nada. ¿Yo? ¿No? ¿No? ¿El ombligo? ¿El ombligo? ¿Tampoco? Sí, el ombligo sí es ese. Bajaba en pareo de un solo lado. Ah, sí. En Nocturna de Amor, mi primera película, donde bailé, ahí era el vestido que yo usaba en el teatro, ¿no? Alguien comentaba que es una película, entre otras cosas, muy interesante, bueno, porque es el debut de la señora Yolanda Montes Tongolele, pero también porque la música de fondo de la película es Chopin. Entonces, esto contrastaba enormemente con los bailables. Pero era muy romántico. Ah, sí, claro, era un exotismo muy romántico. Yolanda, tu debut, ya que habló María de su debut en el Blanquita, me gustaría que nos hablaras de tu debut en el Margo, por supuesto. No fue en el Margo. No, estaba en el Tivoli. En el Tivoli. Ella estaba en el Tivoli y yo en el Margo. Sí, pero ¿cuándo fue tu debut en el Blanquita, o sea, en el Margo? ¿En el Blanquita? En el Margo. Fue en 63, cuando regresé de Europa, siete años fuera de México. Y entonces, eso fue en el Blanquita. Y ya después, cada año estuve en el Blanquita, hasta el 89, que terminó en Margo. Terminó el Margo y nos fuimos al Folis, mientras hacían el Blanquita. ¿Qué es en el mismo lugar? Yo estoy hablando del Blanquita, no del Margo. Sí. Pues es igual. Bueno, son viejas familias. No, yo estaba en el Folis cuando ella estaba en el Margo. Claro. Yo pasé al Folis. Porque cuando debuté en el Tivoli, debuté con Rosita Fornés y Manuel Medel. Yo era como un número especial, de relleno nada más. ¿El tipo de público que iba al Tivoli se parece o se parecía al tipo de público que va al Blanquita o al Margo antes? Sí, sí, eran iguales. El público en general. Iban a verte y iban familias. Iban, pues no había nada de especial en los teatros. No había nada de, ¿cómo se llama? Fuera del lugar. Eran normales, shows normales, variedad con grandes artistas. Conmigo estaban Andrea Palma, creo. Estaba Olga Guillot. Estaba Lili Prado. Recién que había ganado un concurso o algo así de Miss México o qué era, no sé. Y ahora cuando veo los programas digo, caramba, hoy no podían pagarlos, ¿no? Porque eran tremendos programas. ¿Cómo eran las noches del Teatro Margo? ¿Cómo era la noche que rodeaba el teatro? ¿Cómo era la ceremonia de la llegada de la gente? ¿Qué había? ¿Las colas? Sí, iba a toda la familia. Eso es muy bonito. Toda la familia iban a los niños chiquitos de meses, eran las abuelitas, todo mundo iba. Porque eran, los espectáculos eran para toda la familia. Los cómicos eran muy blancos, cada quien tenía su estilo. Por ejemplo, Palillo era diferente, Resortes diferente, Borolas diferente, Mantequilla diferente. Y cada uno de los cómicos, Pompín y todo, eran diferentes. Podían estar juntos y cada quien tenía su estilo. Su estilo. ¿Cómo llegaban al teatro? ¿Ustedes cómo llegaban? Porque hoy sería muy difícil llegar al teatro, a la función de la noche, dado que la ciudad se ha vuelto un poquito inhóspita después de ciertas horas. Pues era igual, corríamos para llegar a tiempo al teatro. Sí, era igual, pero había alguna inquietud. En aquel momento se podía caminar por la ciudad, estamos hablando de los años 50. Sí, bien, bien. Nos íbamos después de la función a tomar café. ¿A dónde? Los sunburns, el cristal, el cual, este... A la cabaña que estaba. Long chums, long chums. Todavía no había vips ni nada. No sé si nos habíamos perdido. A los taquitos del carbón. ¿Cuál era un sitio clave para ustedes? ¿Un lugar que fuera el sitio de reunión cuando había alguna situación especial, difícil, muy emocionante? Cuando estuviera sucediendo algo entre la familia artística. No había un lugar especial, pero teníamos esos cafés especiales, ¿no? Donde uno podía descargarse un poquito, porque la energía, todo, de las funciones, siempre uno tiene que calmarse un poquito para poder dormir. Y siempre íbamos ahí para hablar y ver los demás compañeros. Movernos, irnos a los cabares a ver a los compañeros. También. Eso debe ser muy bonito. Para ir a ver los shows y podíamos entrar en cualquier lugar a ver el show y salir. Casi ninguno tomábamos. Y después ya no seamos los caldos de cenón. ¿Cuánto costaban los caldos de cenón? Pues creo que cinco pesos. ¿Qué pasaba con la gente que las había aplaudido a lo mejor una hora antes en el teatro y de pronto las veía tomándose un caldo de cenón? Bueno, pues había mucho respeto y mucha admiración de la gente. Yo me acuerdo que la gente era muy respetuosa. Podíamos estar en una mesa, cuando muchos volteaban a vernos o pedían un autógrafo y ya. Pero ahora las mujeres son más mandadas que los hombres. Antes los hombres echaban flores y todo eso. Y ahora las mujeres son las que les echan flores a los hombres. Bueno, las cosas están cambiando. Y desde luego yo no quiero que cambie la mecánica de este programa. Recuerde que este programa es suyo. Estamos encantados de contar con la presencia de usted. Para que acompañe a quienes esta noche de verdad iluminan nuestro foro. Recuerde también que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios de Canal 11. Que usted puede marcar nuestro número telefónico y a lo mejor preguntarles a nuestras invitadas alguna cosa que le interese saber. Antes de seguir adelante con la entrevista, quiero hacer un comentario. La semana pasada una persona me envió una llamada diciendo que, bueno, ya quería saber qué pasaba con su llamada. Porque no las transmitíamos todas. Realmente, no estoy exagerando, pero en una hora no da tiempo de conversar y de pasar las llamadas. Sin embargo, nuestros invitados antes de irse se llevan siempre. Todas las llamadas que ustedes les hacen, se llevan su video, los acompañamos hasta donde vayan. Porque de esa manera queremos establecer realmente un contacto directo entre nuestros invitados. Que son parte de nuestra familia. Los hemos visto tanto tiempo. Les debemos tanto que creo que vale la pena manifestarles esa cercanía. Así que le digo, los tratamos muy bien, les damos todas sus llamadas. Ellos las leen y ya después lo que hagan con ellas, pues no sé. Pero hay mucha respuesta muchas veces por parte de nuestros invitados hacia el público que nos acompaña a través de los teléfonos. Un debut a los nueve años, María. Bueno, yo iba acompañando a mi hermana Esperanza, que era bailarina. Iba con la compañía de don Catarino y estaba en un teatro que se llamaba Lírico. Y enfrente había una carpa, que la dueña era Dorita Ceprano. Y yo me iba a meter a la carpa mientras mi hermana trabajaba. Y ella me quería mucho, la señora Dorita Ceprano, y dice, si tu familia ha sido artista, ¿por qué no cantas o qué haces? Le digo, no, no, yo no hago nada, yo quiero ser modista. Y me dice, a ver, canta. Y le canté y ya después me dejaba que fuera a cantar. Y el primer sueldo que tuve ya fueron tres pesos. Muy buenos. Tres pesos. Tres tandas por un solo boleto. Tres pesos y el principio de una carrera que yo no sé si te imaginabas hasta dónde llegaría esa carrera. No, nunca me imaginé que fuera yo a tener la suerte que Dios me ha dado. Yolanda, en tu caso, el interés por la danza, la confiesas como la máxima pasión de tu vida junto con la pintura. ¿Qué aparece primero? El baile. Antes que nada, el baile, ¿no? La pintura o el dibujo siempre fue como un hobby. Y yo no sabía nunca que iba a estar pintando o haciendo escultura, ¿no? Pero siempre fue un segundo amor mío. Todo lo que era el dibujo y la pintura. Tú has confesado varias veces, me has dicho que no te gusta demasiado hablar. Yo no sé si te gustan las artes plásticas porque no exige que pronuncies una sola palabra. Estás en silencio con un diálogo muy íntimo con tu creación. Me gusta platicar, pero así con amigos íntimos y eso. Y con el público. Siempre me gusta platicar. Pero en radio o televisión, así siempre me pongo nerviosa. Yo creo que cuando establecemos un contacto muy profundo con los que llamamos nuestros ídolos y ustedes son dos mujeres y no las quiero llamar ídolos, pero lo son, siempre pedimos más. Y hay una avidez, hay una insistencia por parte de las personas. Parecería que no es suficiente con deleitarnos con lo que hacen, sino que siempre queremos ir un poquito más allá. Decía María Victoria que la figura que aparece en el escenario no es para nada la otra figura, la que vive como todos los demás. Sí, claro. Es muy diferente. Yo me he visto de María Victoria y me siento diferente a como me he visto en Inocencia. En La Criada me siento diferente. Me meto en los personajes, igual me meto cuando voy a cantar. El disfraz es por fuera, pero también es por dentro. Sí. ¿Y dónde queda María Victoria? Pues yo creo que en los dos lados. Claro. ¿Dónde se manifiesta más? Porque además se apropia de tal manera de las letras de las canciones que parecería que les esté escribiendo cada vez que las canta. Bueno, mi línea es cantar. Después, pues gracias a Dios agarré otras líneas, que es con lo que más me he sostenido de actriz. Pero para mí, cuando me entrego, me entrego y que me pone muy nerviosa es cuando voy a cantar. Porque actuando como que ya es más tranquila. Yolanda, ¿nerviosa cuando vas a bailar? Antes. Antes de salir. Sí. Ya una vez en la pista me olvido del público y nada más me entrego a divertirme. ¿Realmente bailas solo para ti? Sí. ¿Te olvidas del público, te olvidas de todo? Sí, no me gusta mirar al público. O si lo miro así. Porque si ves una cara que esté en desagusto o algo así, te puedes olvidar todo el baile. Yo no quiero olvidarme de que... Me preocupa, ¿no? No, me gusta salir a divertirme. Como si no hubiera gente. Exacto. Pero finalmente, en el fondo están haciendo lo que hacen para otros. Claro. Es como una ceremonia. A mí me da más pena cantar en una reunión chica, así en una fiesta, que cantarle a millones de gentes. Claro. Sí, porque millones ya no son ninguno. En realidad formamos un mar absolutamente impenetrable. Yo quiero, no sé si voy a cometer una indiscreción, pero yo quiero contar que también Yolanda Montes tiene su historia en cuestiones de cantar. Tiene un disco. Ay. ¿Qué tal cantas? Ahora sí que ¿qué tal cantas las rancheras, Yolanda? Yo había cantado en Sudamérica una vez. Y no encontraba la canción que iba de acuerdo con mi baile, ¿no? O sea, yo tengo una voz chiquita, afinada, dicen que bonita, pero no era para, no hallaba qué cantar, ¿no? No iba a salir a cantar como María Victoria. Entonces, dejé el canto y regreso aquí a México. Y apenas regresando me hablaron para hacer un disco, pero no había llegado con los papeles como para DVD, cantando, bailando, algo así. Entré como bailarina. No sé por qué pusieron así mis papeles. Entonces, voy a hacer el disco y el día de mi presentación en el mercado de disco, no me dieron permiso para cantar y me cancelaron el contrato. Se acabó. Debut y despedida. Pero ahí cantabas una canción que se llama Insaciable, ¿no? Sí. A ver si después la recordamos entre todos y por lo pronto. No sé. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? No sé. No, pero después ya canto, ya busqué números taitianos, media salsa, moliendo café, quién será y cosas así, ¿no? Y canto en africano, algo así. Y eso va de acuerdo con mi baile. Eso te queda mejor. Bueno, aquí nos queda muy bien que vaya llegando la voz de usted. No sé si tenemos tiempo para pasar unas llamaditas. Tenemos un corte, pero una llamadita, ¿no? Isaac Jara, quiero mandar un saludo muy grande a las invitadas de la señora Pacheco. Marta Gabriela Pineda, quiero enviarle un saludo, una felicitación muy grande a la señora Cristina Pacheco por ser una persona que cuando... Bueno, muchas gracias. Felicitaciones Yolanda Montes Tongolele por su cuerpo y ojos tan hermosos. Y a la señora María Victoria, la admiro por losadía que siempre ha revelado en su vida y que gracias a esto pudo sacar a su familia adelante. Quiere decir que ha sido muy valiente con tus hijos, ¿no? Sí. Bueno, sí, es cierto. Juan Iram Castillo, felicito a las tres mujeres que están esta noche en el programa y quisiera preguntar a la señora Yolanda Montes Tongolele y a la señora María Victoria cuándo empezaron su carrera y de dónde son originales. Bueno, ahorita podemos hacer esas preguntas, pero haga muchas más. No, si yo estuviera del otro grado, bueno, es más, ya quiero saber muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué piensa Yolanda de Tongolele y qué piensa María Victoria de la otra María a la que le da pena cantar cuando hay poquita gente? Vámonos a un corte, ¿de acuerdo? Es bonito pensar que nuestras invitadas hace mucho tiempo están en los escenarios, forman parte de nuestra vida y siguen actuando, siguen vitales y siguen siendo absolutamente insustituibles. Ustedes y yo sabemos que ha habido muchas personas que han tratado de seguir o imitar el estilo de ellas, pero ha resultado imposible y yo quisiera saber cuál es la clave de esa imposibilidad. ¿Qué es lo que tiene María Victoria que no puede tener nadie más? No me estoy refiriendo a su físico, me estoy refiriendo a otra cosa mucho más, pues creo que mucho más importante, ¿no? Pues no sé, porque yo nunca quise ser sexy, sin embargo, al cantar me sale la voz así o mi forma de cantar y si actúo me sale natural como lo actúo, no quiero fingir sino hablar como tiene que ser el papel. O sea, cuando estás actuando o no estás actuando, en realidad asumes el papel, te conviertes en la criada malcriada y se acabó. Ajá, y si estoy con el sol, pues me dicen que me veo sexy, que canto sexy, sin quererlo hacer. Y aquí entre nos al fin que estamos solos, ¿tú qué crees, sexy sí o no? Pues la gente dice que sí. Bueno, de Yolanda se han dicho muchas cosas al respecto, pero yo siento entre ella y el público una especie de velo que siempre la deja un poquito lejos, un poquito aislada, como que estás bailando en una atmósfera totalmente privada. Parecería que flotas en un tiempo distinto, que estás escuchando una música que solo es para ti. Pues algo así es. Y en vez de gritos, la gente se queda muy, muy callada en muchas partes. Yo nunca he sido de gritos, ¿no? De vez en cuando algo chistoso, algo así, como cuando estaba el dicho ese, en garrotes me hay, y esperaban así que yo estuviera haciendo un movimiento hasta media abajo, y me quedaba así, entonces era de risa, pero muy familiar, bonito, ¿no? Yo me acuerdo una vez que acabas de tener a tus bebés, estaba bailando después de que tú... Y gritó una de la leía, aprendan viejas casadas. ¿Te acuerdas? Esa relación con el público de la que hablas, ese tuteo, ese juego, yo creo que es una de las sensaciones más agradables que puede tener una persona que esté en el escenario. Me gusta que se sienten alegría, que se sienten placer, que hay esa cosa muy familiar entre el artista y el público, ¿no? Que tú sientes que están contigo, lo presientes, y que se divierten, ¿no? Yo siento, antes de cantar, cómo me va a recibir el público. ¿En qué lo percibes? En un orgullo cuando ya voy a salir. ¿Cómo lo demuestran? Ya sé cómo me van a recibir en cuanto oyen mi música, que empiezan a gritar o a sentir emoción, ahí siento cómo me van a recibir. Yo creo que ya es una especie de instinto, es una antena especial que también... Yo creo que también el público lo tiene y sabe de qué manera conectarse con la figura que está en el escenario, de una manera muy directa, muy íntima, muy inteligente, pero en el caso de ustedes hay algo muy valioso, que no es una generación, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Es mucha gente la que dice, yo la veía y la sigo viendo. Hay una especie, más que de constancia, yo diría, de fidelidad. Fidelidad también de parte de ustedes a un estilo. Claro, sale uno a cantar y yo también como tongo me olvido y estoy cantando para sentir la canción y para que el público esté sintiendo también la canción. Sí, pero hay algo, María, muy importante. Ha habido muchas corrientes, ha habido muchas modas en cuestión de baile, música, desde que ustedes empezaron, y sin embargo ustedes no han intentado ir a fuerza con la moda. Ustedes se mantienen en lo suyo y eso me parece que es muy valioso. ¿Cómo se puede hacer eso, Yolanda? Nada, que es nuestro estilo. Sí, pero hay una corriente que es muy fuerte, o hay corrientes que son muy fuertes. ¿Tú alguna vez bailaste danzón con dintán o algo así? No, en una película o en el teatro puedo cambiar bailes, ¿no? Igual bailaba el africano, que el taitiano, que el árabe o algo así. Y en una película podía bailar mambo, podía bailar varias cosas, ¿no? Pero no es, tu estilo sigue siendo tuyo, no importa lo que vas a decir. A eso me refiero. Ajá. Puede cantar muchas canciones, lo va a cantar como ella canta, cualquier canción. Y yo voy a bailar y va a salir mi estilo, no importa en lo que bailo. A veces yo no sé si cantan siempre. Bueno, ahí están. Ahí está todo. Ahí están ya imágenes que seguramente muchas personas recuerdan. Eso fue en el paladio de Nueva York. Mira esa foto. Aquí está con los guapitos. ¿Qué edad tenían esa foto? Los niños. Los niños. Tenían dos, como, yo no sé, como tres meses, cuatro meses, no sé. Yo puedo recordar. Esos somos, ¿no? Esos somos. Sí. Estaba pensando, hay tres compositores muy importantes que han escrito canciones para María Victoria. Agustín Lara, Juan Gabriel y Pérez Prado en Mambo. Ajá. Cuando, cuando canta esas canciones, ¿las siente distintas que las otras? Al saber que fueron escritas para usted. Para ti, pues. Bueno, yo me siento que yo las canté con mucho amor porque me las hicieron. Pero a lo mejor otra persona las canta mejor, pero la forma de cantarla como yo, yo creo que es diferente. Ahí me interesa mucho saber cuál es esa diferencia, cuál es el toque de esa diferencia. Es un tiempo, es un fraseo, es una manera de enfrentar la música. No sé hasta qué punto se mete con el arreglo, con la partitura. O la forma de alargar las notas, la forma de decirlo sexy, no sé. Yo no sé, pero pienso que nuestros amigos tienen también muchas preguntas que hacer a dos mujeres que tienen mucho que contarnos. Y aquí hay muchas preguntas ya. Si les parece bien, les damos paso. Juana González dice, quiero mandarles un saludo a la señora Tongo Lele y a la señora María Victoria. Soy su admiradora desde que tenía tres años e iba a verlas al Teatro Folis. Qué maravilla. En el Folis tú estabas. Qué maravilla, ¿no? Pensar que hay esa fidelidad. Eso me refería cuando le decía que hay cambios, que hay ritmos nuevos, que hay corrientes nuevas. Y sin embargo, el público ha sido muy fiel con ustedes cuando a veces es bastante infiel. Eso es lo bonito que hasta los jóvenes ya nos conocen y nos quieren por la familia de ellos. Por los padres que les comentan que cuando estaba fulana de tal de moda, que nosotros sí. O los abuelos. Cuando he hecho conciertos, los papás llevan a sus hijas como que no van muy contentos. Después salen más contentos que los papás. Pues yo creo que de aquí vamos a salir muy contentos y ustedes siguen llamando y siguen haciendo comentarios. Y desde luego enviando saludos. Gloria Villanueva, le mando un saludo a la señora María Victoria desde Fresnillo, Zacatecas. Mucho gusto. Lourdes Hernández, me gustaría saber cuál es la receta de las invitadas de hoy para conservarse también. Bueno, pues a ver, vamos a ver. María. Bueno, ahorita sí he dejado de caminar, pero tengo como bastantes años de estar caminando dos kilómetros y trotando dos kilómetros cuando puedo. Cuando estoy trabajando en Norval y eso me doy el lujo de poder comer todo lo que yo quiera. Porque corriendo, caminando así diario, no se me guarda la grasita. ¿Qué es lo que te gusta comer? Pero no solamente estoy hablando de la sazón. Algo, algún platillo, un alimento que sea más, que sea un recuerdo, que sea una historia. Pues a mí me gusta mucho la comida mexicana. Me gusta mucho el chile. Me gusta mucho la comida muy mexicana, los nopales, las tortillas, el chile, lo que se hace normalmente. Pero hay en un platillo una historia tuya, en una historia personal, que te recuerde a algún momento de tu vida profesional, de tu vida familiar, íntima. Pues el mole, el pozole que nos hacía mi mamá. Eso sí es muy bonito. ¿Cómo lo hacía tu mamá? ¿Tú la veías hacerlo? No, sí lo veía hacer, pero lo hacía mi tía, mi mamá, y después lo aprendió mi cuñada en Guadalajara con ellas. Y todas las veces que hago pozole me lo hace mi cuñada Macrina. Y cuando lo pruebas, ¿no sientes que vuelves a ser niña? Sí, claro. Qué maravilla, ¿no? Ahorita que hablamos de alimentos, yo estaba acordando, me dio un consejo maravilloso que me dio una vez Yolanda Montes Tongo Lele, que me dijo, no hay que preocuparse por las cosas que suceden. Y esto es a partir de un consejo de tu abuela que decía, no hay que llorar por la leche derramada. Es una filosofía que aplicas en tu vida siempre. 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 Yo tengo cualquier cosa que me puede pasar mal, y digo, bueno, hay que pensar, digamos, se pierde un contrato, se pierde un dinero, lo que sea. Y digo, bueno, ni modo, ya se perdió. ¿Qué se va a hacer? Seguir luchando, seguir pasando a otra cosa. No pensar en lo que está malo, no lo puedes arreglar. Entonces, ¿para qué pensar en ello? A llorar todos los días, ay, que yo perdí esto, yo no. A seguir adelante. Mencionaste el término luchar. Era luchar. Cuando una persona llega al tipo de relación que tienen con el público, uno tiene que entender, para agradecer más esa entrega, que detrás de ese éxito, porque no lo podemos llamar de otra manera, hay una lucha tremenda. Una lucha hasta para, pues no sé, para modificarse, para cambiarse, para conservarse en su interior. ¿Cuál ha sido la lucha más dura de Yolanda Montes para conservar a Tongo Lele? ¿Cómo es? Pues yo no lo siento lucha. Lo que pasa es que uno tiene una disciplina. Entonces, yo bailo diario, cuando puedo, claro, ¿no? Hay veces que hay un compromiso o algo así. Pero es parte de mi vida, es como comer o dormir. Es una disciplina que aprendes y yo lo sigo. Hay muchas personas que no lo han seguido, ¿no? Pero yo digo vivir normal, sanamente, comer normal, balanceado. Yo no puedo hacer dieta ni nada porque me muero. Me gusta comer de todo, pero cuido lo que como. Y si como un chocolate, no lo voy a comer diario. Voy a un cine y yo como mi chocolate. No voy todos los días al cine. ¿Te gusta el cine? Me gusta, me encanta el cine. Has incursionado en el cine y también en la televisión y declaraste algo que me impresionó. Yo no soy para la televisión. ¿Por qué? Pues nunca he sido porque siempre era como de teatro y de cine. Entonces, como hacíamos largas temporadas, no podía hacer, por ejemplo, estar disponible para cada domingo, para siempre un domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando no podía firmar como exclusividad, entonces ya pues te dejaban a un lado. Así que nunca he sido de televisión. Y después, primero, en los primeros años era prohibido ver a Tongaleli en la televisión. Entonces, eso me daba risa, ¿no? Pero salió un periódico en Estados Unidos diciendo, una vez que me censuraron o no me dejaron cantar, todo tapado, estilo vestido María Victoria. Iba a salir a cantar, no recuerdo. Te vi en España vestida de Manuela. Entonces, me prohibieron y en Nueva York, llego a Nueva York y tenía el primer plan en un periódico ahí diciendo, Tongaleli, la artista, que su nombre es demasiado sexy para televisión. Mi nombre. Nada más decir mi nombre era demasiado sexy. Antes era diferente. A mí me prohibieron aquí en México en radio una canción de Juan Bruno Tarraza que porque era muy fuerte. Se llama, qué bonito siento. Pero no decía nada la canción, yo no sé qué tengo en mi pensamiento que me robe el sueño, yo no sé qué tengo, pero qué bonito siento. Me prohibieron y por mi forma de vestirme escotada y los escotes de la espalda, también era muy difícil para mí. Las mujeres les caía yo muy mal. Me imagino, ¿cuántas habrán dicho? Es una indecente, es una inmoral. ¿Quién hacía esos vestidos, María? Digo, tú te los pones y tienes, bueno, con qué ponértelos, quiero decir, pero ¿quién los diseñaba? ¿Quién diseñó el primer vestido? El primer vestido me lo hizo una señora, señorita, pero ya era grande, Lolita. Me hizo mi primer vestido con un dragón pegadito así nomás. Entonces, después, el primer vestido que saqué pegadito, pegadito, fue una vez que tenía que estrenar en el Teatro Blanquita y pues no tenía para estrenar todos los viernes. Entonces, nomás me quité el ensamble y me puse unos guantes y una orquídea. No, pues cuando salí empezaron a chiflar y a gritar y dije, bueno, aquí está la movilidad. Y entonces ya para cambiarle que no fuera nomás así, me presentaron las Navarro a Julio Chávez. Y Julio Chávez empezó a decir, le empezamos, pues, ¿cómo le haremos? Pues ahora vamos a ponerle tula abajo, ahora vamos a ponerle plumas y ya así empezó el vestido. No, pero además caminabas con una... Porque no me dejaban las rodillas, moverme más ni sentada. No caminabas. Yo no sé cuánto habrá pesado cada uno de esos vestidos, pero sí llegué a escuchar. Eran pesados. Eran pesados. Sí. ¿Por qué? Porque eran de piedras o de canutillo. A mí me gustaban ponerme los vestidos más sencillitos porque me sentía más cómoda. No, pero además, pues, para que querías más complicadito y volver más sencillito, mejor. La primera canción que se hizo muy famosa en labios de la señora María Victoria fue Soy Feliz. Repites esa frase con frecuencia. Pues cuando actúo, la gente no me perdona que no cante Soy Feliz o Mil Besos. Mi último fracaso como un perro. Mi último fracaso como un perro está sellado. Está sellado, es fantástico. Así, mucho, mucho, bueno, venganza. Pero sí, ¿es el momento de la felicidad? Pues sí. ¿Qué ritmo tiene la felicidad, María? Pues, la felicidad. ¿Qué te diré? Para mí la felicidad es muy bonita, muy linda, muy seguido. ¿Se puede ser eternamente feliz, Yolanda? ¿O son estados luminosos? ¿Son situaciones, momentos luminosos en la vida? Nadie puede estar siempre feliz. Pero si una persona optimista siempre encuentras cómo pasar una tristeza y ser feliz. Bueno, hay veces que si aunque quieras estar alegre tienes problemas grandes de personas que se te van. Sí, exacto. Y yo he salido a cantar después de que se me han muerto a cantar y a actuar y es muy duro, muy duro. A mí, cuando me han pasado esas cosas, se me salen gallos, no puedo cantar, no alcanzo las canciones. Yo no sé cómo hacen muchas de que cantan y empiezan a llorar. Si cuando uno está con un sentimiento se te quiebra la garganta. Ahora con un dolor, pues hay que salir adelante, pero la voz no te sale, te salen gallos. Entonces, no puedes cantar. Pero yo creo que el público entiende esas situaciones. Aunque uno no sepa lo que está pasando con una figura tan conocida, tan querida, uno lo siente. Hay un intercambio, hay una relación casi física con ustedes. Yo te preguntaba, ¿qué ritmo tiene la felicidad? Yo le quiero preguntar a Yolanda, ¿de qué color es la felicidad? Rosa. ¿Es un tono frecuente en tus pinturas? No. Yo uso muchos colores tierra, pero este, rosa me parece como tranquilidad, algo bonito, una felicidad. Pero nosotros los artistas, hay un dicho, el show mascován, el show debe de seguir, no importa qué. Y nos ha tocado muchas veces trabajar en situaciones así muy, muy tristes. Y logras hacerlo, porque el público también la debes al público. Hay una cosa muy grande, que a veces tienes un dolor de estómago, de cabeza o algo así. Sales a cantar y se te olvida en ese momento. No sientes el dolor ni nada. Pero ya te metes y ya viene otra vez el dolor. Vuelves a ser tú mismo. Vuelves a perder la fuerza que te da, el cariño, la presencia. La emoción de estar con el público. Eso debe ser algo más. Además, ese silencio previo a que ustedes empiecen a trabajar, a la danza o a la canción, y luego el grito, el entusiasmo, el aplauso, yo creo que son cosas muy, muy gratificantes. Y a ellas quiero sumar, aunque sea modestamente, las voces que llegan de nuestros amigos que nos están acompañando y que marcan nuestros números telefónicos. Que los vamos a poner en pantalla dentro de un momentito, para que ustedes llamen y hagan sus comentarios, sus reflexiones. Luis de Jesús, Plasencia, dice, le mando un saludo a las tres grandes mujeres que están en el estudio. Oiga, señor, muchísimas gracias. Yo le voy a mandar unas flores inmediatamente. Ojalá le puedan mandar un saludo a mi mamá y a mi hermana. Bueno, pues un saludo muy cariñoso. Rodolfo Barbón dice, felicito a las dos maravillosas invitadas, por ser grandes estrellas de la señora, por invitarlas. Luz María Porra, sí me gustaría que la señora Tongolera mencionara de dónde es originaria. María Rosa Alvarada, le mando una felicitación a la señora María Victoria, soy admiradora de ella desde hace muchos años. Estela Ortiz, le mando muchos saludos a la señora Montes, ojalá y me recuerde, ya que trabajamos en la compañía de Paco Miller. Rosario García, quiero felicitar a la señora María Victoria y a la señora Yolanda Montes Tongo Lele. Quisiera preguntarle a la señora Yolanda Montes cómo le hace para conservarse tan hermosa. Ellas han dicho que caminan, que no hacen dieta, pero yo creo que hay algo más. Yo creo que en buena medida, perdón, las hace tan bellas el entusiasmo del público. Y ese entusiasmo no lo arrancarían si no fuera porque aplican su inteligencia, su valor, su imaginación, cada vez que pisan un escenario y renuevan no solamente la noche, sino todas las noches de México. Pues vamos a un corte. Muchas gracias. El dinero no es todo en la vida. Oye, yo también lo dije. ¿Sí? Pues yo quiero a Roberto. Y tú también lo querías. Pero ese era ayer. Ahora no podemos codearnos con pelagatos. Somos dos damas de gran Procopia. ¿No se dice prosaipia, madrina? Lo mismo es sin luz que a oscuras. ¿Esa escena de qué película es? Ah, mientras el cuerpo aguante. ¿Eso era estudio o era...? Estudio. Era estudio. Eran los churubiscos. ¿Cómo empezó la actuación para María Victoria? Pues empecé... ¿Quién le empezó a preparar, a decirle cómo estar en un foro cinematográfico? Yo ya tenía cancha haciendo sketch. Ah, claro. Teatro. Teatro. El teatro es la mejor escuela. Hay que inventar y hay que hacer cosas. Pero la cámara es otra cosa, María. Pues sí, pero... ¿No te impresiona, no te preocupa, no te cohibe nada? No le hago caso a la cámara. Hago como que estoy en el teatro. La ignoras por completo. Sí. Es el trabajo que la señora María Victoria ha hecho en los escenarios es realmente excepcional. Imagínese, 2,800 representaciones de la criada bien criada. No, fueron... Sí, 2,800. 2,800 y luego 14 años con la criada bien criada en la televisión. En el teatro duró la obra cinco años, pero sin descansar. De lunes a lunes, dos funciones diarias. Y la gente se quedaba afuera. Terminó de cansancio de nosotros. Y luego ya agarraron el personaje para la televisión. ¿Pero qué pasó con el personaje? ¿En tantos años fue cambiando? ¿Fue modificándose la línea? ¿Fue envejeciendo? ¿Fue enriqueciéndose? ¿Qué le pasó? Para que lo pudieras interpretar renovándolo. Pues, este... Actuando te va saliendo cosas que están en ese momento de moda o un chiste de moda o un dicho. Improvisan. Improvisamos mucho. Sí, pero ustedes son mujeres muy disciplinadas, Yolanda. Tú eres una mujer con una disciplina realmente férrea. ¿Hasta qué punto te permites la improvisación? Yo improviso cada baile. A mí no me gusta tener una rutina y tener que bailarlo diario igual. Cada show yo pongo algo nuevo. Por eso yo tengo como una estructura del baile, donde yo tengo marcas para cambiar de un ritmo a otro. Pero entre esas marcas siempre hay donde yo puedo hacer algo diferente en cada show. ¿De qué depende? De cómo lo siento. Eso es. De cómo está el público, cómo está el momento, y cómo están los ritmos. Cómo está el ritmo, este... La música. Sí, la música es lo que te inspira, ¿no? Para poder salir. Alguien comentaba, Fernando de la Mora, que el sentimiento, la pasión en escena es muy importante, pero muy peligroso. Porque te puede arrastrar. Te puede sacar totalmente de tu esquema, de tu trabajo, de tu mundo, y perder el control. No sé si alguna vez han tenido esa sensación, precisamente por un exceso de emoción, María. Sí, se siente tanta emoción. Entre nervios, emoción, sentimiento, todo eso se te juntan. Entonces, hay veces que yo he empezado una canción, que he cantado mucho, y en un momento me distraigo y se me olvida la letra. Entonces, la cancha de uno es estar inventando, pero no quedarse uno callado. ¿Te ha pasado algo así, Yolanda? De pronto no saber. Sí, en un momento así que te distrae algo. Se te puede ir y no recordaba qué parte del ritmo estaba o qué cambios, ¿no? Entonces, decía Joaquín, mi marido decía, oye, tiene los ojos en blanco. Él percibía, bueno, es que era una persona que realmente te adivinaba el pensamiento, fue tu compañero de toda la vida, y realmente un hombre excepcional, hay que decirlo. Estábamos también comentando hace un momento, hay una llamada que alude a una mujer muy bella, trágicamente desaparecida, la señora Sumuikei. No, ella murió con muerte natural, no fue de accidente. ¿Cómo Sumuikei? No, sí, ella fue Sumuikei. Ah, Sumuikei, dices, ay, perdón, creí que Margo. No, y quería, bueno, prefiero no mencionar esa historia porque fue muy trágica, pero sí estábamos recordando que fue hermana de Margo Su, una mujer muy generosa y una extraordinaria impulsora de todos los artistas. Sí, cómo no, una gran empresaria, una gran amiga, una mujer muy inteligente. Sí, me dolió mucho que se haya ido. Sí, y además tiene que ver precisamente con el teatro Blanquita, con el teatro Margo. Sí, ese fue pilar del teatro. Exacto, sí. Yo creo que a ella le gustaría muchísimo pensar que ustedes van a volver al teatro Blanquita. ¿Alguna vez, perdón mi ignorancia, en una ocasión anterior, trabajaron juntas en el Blanquita? Sí, ¿verdad? Muchas veces hemos trabajado juntos. ¿Ustedes dos? Ah, sí, pero así en caravanas, en teatro, en Estados Unidos. Pero me refería a en el teatro Blanquita, también, la misma noche. Sí, sí, sí. Cerraba uno a la primera parte y la otra cerraba a la segunda parte, ¿segú? Había siempre tres figuras, dos o tres figuras, siempre. Y casi siempre éramos todas amigas, ¿no? Y amigos. Era una especie de familia que se ha mantenido unida a través de mucho tiempo, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, la frase está muy desgastada, pero creo que en el caso del teatro Blanquita hay algo especial. ¿Qué es? ¿Es el tiempo, son las generaciones o es el lugar donde se encuentra ese teatro? Bueno, fue uno de los primeros teatros que estuvieron en el barrio ese. Entonces, ahí va todo el pueblo de México, todas las familias completas, y así se fue creando ese teatro, llevando a... Había matrimonios que iban todas las noches, todas las noches. Hasta se les dieron premios por ir todas las noches. Otra cosa que pasaba antes, en el tiempo del Margo, el Follies y luego el Blanquita, iban turistas, artistas americanos, productores, todo lo que no sucedía en los últimos años, antes iban a los teatros también para conocer los artistas de México. Ahí se presentaban todas las mejores artistas internacionales. Internacionales. Venían de España, de Francia, de todas partes. Bueno, yo no sé si podríamos hablar un poquito de tu encuentro con Josephine Baker. Pues la veía siempre que estaba en México y en cualquier otra parte que estuviera, como a Carmen Amaya también, yo seguía a ellos. Yo sí trabajé con Josephine Baker en el patio. En el patio, cuando ella llegó, yo estaba, estaba en ese momento mis discos pegando bastante. ¿Los cincuenta? Sí. Y ella debutó con mucho éxito. En ese momento, pues, a mí me sirvió mucho porque fue cuando me di a conocer más con la gente de la alta sociedad, porque mi público era el pueblo, la galería, todo eso. Y ahí iban las mujeres para ver si era cierto todo lo que gritaban. Yo trabajé con ella. Para ver si era de de veras. En Tropicana, cuando fui a Cuba a trabajar en Tropicana, ella todavía debió un show. Entonces, ella cerró el primer show y yo trabajé el segundo, así que trabajé con Josephine. Qué maravilla. Además, qué bueno que mencionamos el patio porque es otro de esos faros de la ciudad. Ahí se quedaron muchas noches de México. Ay, sí, era un lugar precioso. ¿Qué era lo que tenía de encantador? Me lo han descrito tanto, pero nunca he llegado a conocer. Era muy acogedor, muy acogedor. Iba la gente, la mejor gente de la sociedad y además no iba nadie de camisa. Tenían que ir de traje negro y corbata. Era tan diferente a los otros cabales. Por ejemplo, el huayquiqui era diferente. Es una maravilla, ¿no? El huayquiqui es reforma. Era el Salón México. Iba de toda clase de gente, desde arriba hasta abajo. ¿Qué se siente cantarle o bailarle al pueblo, pueblo de de veras? ¿Y qué se siente? ¿Cómo es la relación con el otro público? Es igual. No, el pueblo es más sincero. El pueblo te demuestra lo que siente, lo que quiere y él te hace al artista y el artista se conserva por el cariño del pueblo. Porque la otra gente va por lo que dicen y son más apretados para aplaudir y tal. Y el pueblo se entrega. Políticos. Como público. Se entregan, son sinceros. Entonces, se muestran. Si fueran solos políticos, solos. No sé, pero si están en el público, todo el mundo está bien. No me di cuenta de que se nos había terminado el tiempo. Hay tantas cosas de que conversar con estas dos extraordinarias mujeres que yo creo que vamos a tener que volver a invitarlas. Desde luego, yo le dije al principio de este programa que debemos estar conversando con de veras dos figuras importantes. Pero yo no las quiero llamar ni mitos, ni diosas, ni leyendas. Son simplemente dos mujeres. Dos mujeres mexicanas que, porque ya Yolanda es más mexicana que todos nosotros, que han hecho mucho por las Noches de México, que han hecho mucho por nuestra memoria colectiva, que han hecho mucho para darnos felicidad, para darnos alegría. Supongo que muchas veces a costa de su propia historia personal. Qué bonito que podamos rendirles este homenaje y qué bonito poder decirles que están de verdad presentes en todos nuestros ayeres. Y espero que esta presencia se prolongue por mucho, mucho tiempo. Pienso que lo menos que podemos darles es un fuerte aplauso, ¿de acuerdo? Felicidades. Felicidades. Felicidades.